Tener piedad a la madre es el medio de bendición en la vida mundana y la misericordia en el día final. Gracias a Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Su madre lo lleva en el vientre, soportando molestia tras molestia, y su destete es a los dos años. Sean agradecidos conmigo y con sus padres, pero sepan que ante mí comparecerán al final. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro maestro y profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, compañeros y sus seguidores con benevolencia hasta el día final. La piedad es un término que recoge todas las buenas virtudes y los buenos modales que provocan la tranquilidad en las almas, difunden el amor entre la gente y consiguen la estabilidad en la tierra. Cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se preguntó de la definición de la piedad, respondió, la piedad es la buena modalidad. No cabe la menor duda que los padres son los primeros que merecen la piedad del hombre. Cuando nos contemplamos en el noble Corán y la tradición de nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, observamos cómo tiene que ser la relación ejemplar entre los hijos y los padres. Dice Allah, alabado sea, tu señor ha ordenado que no adoren sino a él y que honren a sus padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no sean insolentes con ellos, ni siquiera les digan, uff, háblense siempre con bondad, trátenlos con humildad y compasión y rueguen por ellos diciendo, oh señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. También, el profeta alabado y las bendiciones de Allah sean con él, aclaró que tener piedad a los padres y cumplir con sus derechos son los mejores actos después de la oración que se trata de la base del fundamento de la religión islámica. Un día, se preguntó al profeta, la abad y las bendiciones de Allah sean con él, ¿cuál es la obra más querida por Allah? Entonces, el profeta respondió, realizar la oración en su tiempo. Luego, se preguntó al profeta, ¿qué más? Dijo, tratar a los padres con benevolencia. Luego, se preguntó al profeta, ¿qué más? Dijo, esforzarse por la causa de Allah. El islam prevaleció la virtud de tratar a los padres con benevolencia y cuidarlos bien. Luego, ordenó dedicar una atención particular a la madre con respecto a su tratamiento con amabilidad y tenderla bien. Puesto que, un hombre se presentó ante el profeta, la abad y las bendiciones de Allah sean con él, y le dijo, ¡Oh, mensajero de Allah! ¿Quién es la persona que más merece mi buen trato y buena compañía? El profeta, la abad y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, tu madre. El hombre dijo, después, ¿quién? Le dijo, tu madre. Dijo, después, ¿quién? Dijo, tu madre. Dijo, después, ¿quién? Le dijo, tu padre. En otro hadith, Aisha, que Allah esté complacido con ella, preguntó al profeta, la abad y las bendiciones de Allah sean con él, ¿quién es la persona que merece más la atención de la mujer? El profeta, la abad y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, su esposo. Luego, le preguntó, ¿quién es la persona que merece más la atención del hombre? El profeta, la abad y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, su madre. Sobre la base de lo dicho, si la madre no merece ser tratada a base de la lealtad, entonces, ¿quién será? Ella es quien te llevó en sus tripas nueve meses como si fueran nueve años. Sofrió mucho cuando te dio luz, como si hubiera diluido la sangre de su corazón en aquel momento. ¿Te amamantó? Sus manos se limpiaron de toda su ciudad. Te aprobó al darte de comer. Sentirá una lástima incomparable en su corazón si padeces alguna enfermedad. Si ella se encuentra en una situación donde se ve obligada a elegir entre su muerte o quedarte con tu vida, es evidente que optará por la tuya. Ahora bien, queda claro que no hay otra persona que merece el mejor trato y atención que la madre según el orden prescrito por Allah en Altecidusia. cuando dijo le he ordenado al ser humano tratar bien a sus padres. Su madre lo ha llevado en el vientre con esfuerzo y con dolor lo dio a luz. El periodo del embarazo y la lactancia dura 30 meses. Una de las grandes gracias concedidas por Allah en Altecidusia a un hombre es guiarle a mantener un buen trato hacia sus padres, sobre todo con su madre. Su efecto se percibe en la bendición y el éxito que tenga en la vida y la buena recompensa y salvación que consiga en el día de la resurrección. La persona que trata a su madre con benevolencia recoge sus dividendos en esta vida y en la otra. Entre ellos destacamos lo siguiente. Satisfacer sus necesidades, aliviar sus angustias y responder a sus súplicas. Se narró por vía de Abdullah ibn Omar que Allah esté complacido con ellos que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah seían con él. Había tres hombres entre los que os precedieron. Partieron hasta que llegaron a ver noctar en una cueva. Una piedra rodó desde la montaña y tapó la entrada de la cueva. Los hombres dijeron para salvarnos de aquí tenemos que rogar a Allah por nuestras buenas obras. Uno de ellos dijo Oh Allah, yo tenía dos padres ancianos y niños menores. Bustereaba todo el día y al atardecer ordenaba para llevar la leche primero a mis padres y luego a mis hijos. Una vez tardé en llegar y mis padres se durmieron. No quise dar de beber a mi familia antes de que ellos toman su parte. Así que me quedé allí con el recibiente de leche en mi mano esperando que se despierten. Cuando se iluminó el resplendor del amanecer ellos se despertaron y bebieron su leche. Oh Allah, si hice eso por tu complacencia líbranos de esta roca o sea una apertura para ver el cielo. La roca se apartó un poco hasta que vieron el cielo. Luego cada uno de sus dos compañeros rogó a Allah enaltecidosía por las buenas obras que hizo. Luego por fin Allah les salvó de esta adversidad y salieron de la cueva. Cuando llegaron alguna gente de Yemen a Omar ibn al-Khattab que Allah esté complacido con él les preguntó ¿Acaso entre ustedes está Uwais ibn Amr? Mientras tanto encontró a Uwais y le dijo ¿Eres tú Uwais ibn Amr? Dijo sí. Luego Omar le dijo ¿De morad de carne? Dijo sí. Luego Omar dijo ¿Tenías lepra y te curaste expecto una zona como el tamaño de un dirham? Dijo sí. Luego Omar dijo ¿Tienes madre? Dijo sí. Dijo Omar ibn al-Khattab oía al mensajero de Allah la paz y las bendiciones de Allah sean con él diciendo ¿Viene a ustedes Uwais ibn Amr en una tropa de Yemen de morad de carne el cual tenía lebra y se curó de ella excepto por un resto que le quedó del tamaño de un dirham quien tiene una madre a la que obedece mucho. Si jurara por Allah se le concedería aquello que jura si eres capaz de que él pida perdón por ti hazlo entonces le dijo ¿a dónde vas? Dijo a Kufa dijo Omar ¿quieres que escriba a su gobernante para que te provea de lo que necesitas? Dijo prefiero estar de entre la gente normal y corriente de entre los pobres las palabras del profeta la base y las bendiciones de Allah señalan que Allah enaltecido respondió a las súplicas de Uwais por tratar con benevolencia a su madre se narró por vía de Muawiyah al-Sulami que Allah esté complacido con él dijo me encontré con el mensajero de Allah la base y las bendiciones de Allah y dije mensajero de Allah quiero ir a la jihad contigo buscando la recompensa de Allah y el masayah él dijo ay de ti tu madre aún vive si contesté él dijo regresa y cuida de ella luego me acerqué a él por el otro lado y le dije mensajero de Allah quiero ir a la jihad contigo buscando la recompensa de Allah y el masayah dijo ay de ti tu madre aún vive si contesté me dijo regresa y cuida de ella luego me acerqué por adelante y le dije mensajero de Allah quiero ir a la jihad contigo buscando la recompensa de Allah y el masayah él dijo ay de ti tu madre aún vive si contesté dijo regresa y cuídate a sus pies porque en ese lugar encontrarás el paraíso Ka'ab ibn Ugra que Allah esté complacido con él narró que una vez pasó un hombre por el profeta la paz y las bendiciones de Allah con él entonces los compañeros del profeta la paz y las bendiciones de Allah con él les gustaron la energía y la fuerza que mostraba este hombre por eso dijeron un mensajero de Allah ojalá este hombre esté en aras de Allah el mensajero la paz y las bendiciones de Allah dijo si este hombre mantiene a unos hijos pequeños estará en aras de Allah si hubiera salido a trabajar por sus padres estaría en aras de Allah la benitencia de los pecados ibn Umar que Allah esté complacido con ambos narró que un hombre dijo al profeta la paz y las bendiciones de Allah según con él o mensajero de Allah he cometido un gran pecado me puedo arrepentir el profeta le preguntó está viva tu madre el hombre respondió que no entonces el profeta volvió a preguntarle tienes una tía el hombre dijo que sí entonces el profeta le dijo pórtate bien con ella alcanzar el paraíso y obtener los grados más altos Abdullah ibn Mas'ud que Allah esté complacido con él dijo al profeta o profeta de Allah cuáles son las obras que nos acercan más al paraíso el profeta contestó hacer las oraciones a tiempo Abdullah dijo y que más el profeta respondió portarse bien con los padres a esa que Allah esté complacido con ella narro que el profeta la paz y las bendiciones de Allah con él dijo dormí y vi a mí mismo en el paraíso y escuché la recitación del Corán de un hombre entonces pregunté quiénes me dijeron que es Haritha ibn Nu'man luego el profeta dijo así es la virtud así es la virtud ya que Haritha fue el mejor de todos en portarse bien con su madre así que debemos ser buenos y fieles hacia nuestros padres hay que tener en consideración que el portarse bien o mal es como si fuera una deuda pues cada uno cosecha lo que siembra ya que Allah adelanta el castigo de hecho de portarse mal con los padres con la vida mundana antes de la otra prueba de ello el profeta dijo Allah adelanta los castigos en la vida mundana el de la injusticia y el del maltrato hacia los padres en otra ocasión el profeta dijo no entrará en el paraíso quien se había portado mal con sus padres los adictos al vino y los injustos dicho esto espero que Allah nos perdone a todos alabado sea Allah señor de los mundos la paz y las bendiciones de Allah sean con Mohammed sus familiares todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final hermanos del islam el buen trato hacia los padres sobre todo a la madre es un hecho consumado y punto de coincidencia entre todas las legislaciones celestiales al respecto Allah dice y cuando hicimos que los hijos de Israel tomaran sobre sí el compromiso les dijimos no adoraréis a otro que Allah haréis el bien a vuestros padres así como a los parientes a los huérfanos y a los pobres y hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres su madre su madre lo llevó en el vientre fatiga tras fatiga y fue destitado a los dos años se ha agradecido conmigo y con tus padres a mí has de volver el islam acabó con todas las formas que conducen al maltrato hacia los padres además el islam se enfrenta a aquellos que intentan portarse mal con sus padres bajo cualquier pretexto ya que algunos jóvenes de los que creen que son más religiosos que sus padres se recurren a hablar mal e incluso tratarse mal con ellos bajo el pretexto de que sus padres no son buenos religiosos por eso les advertimos para que tengan en consideración que la legislación verídica nos ordena tratar bien con nuestros padres y ser bondadosos con ellos hasta si estos fueron no musulmanes en este sentido Allah dice pero si estos fueron no musulmanes en este sentido Allah dice pero si se empeñan en que me asocies a algo de lo que no tienes conocimiento entonces no los obrezcas pero acompáñalos en este mundo como es debido y sigue el camino de los que se vuelven a mí en todo después habréis de volver a mí os haré saber lo que hacéis además Asma' hija de Abu Bakr dijo cierta vez mi madre me visitó cuando ella no era musulmana durante la era del profeta la base y las bendiciones de Allah hacían con él y deseaba que yo le visitara entonces pregunté al profeta ¿acaso puedo visitarla? el profeta dijo sí visite a tu madre los padres hasta si fueran incrédulos o en el caso de intentar provocarte tentaciones para desobedecir a Allah no deberás obedecirlas a aquellos pero esto no te permite portarte mal con ellos debes seguir la ley siguiente acompáñalos en este mundo como es debido además debes tener en cuenta que aquello no es su favor tuyo sino que es un derecho que debes cumplir y serás castigado si no lo incumples así que que recompensa tan grande para aquellos que se afanan en tratarse bien con sus padres y preocuparse por su satisfecho en este sentido Abdullah ibn Umar que Allah esté complacido con ambos narró que el profeta dijo el satisfecho de Allah está en el de los padres y el de desengaño de Allah está en el de los padres esperamos que Allah nos ayude a portarnos bien con nuestros padres y que les perdone y los tenga en su misericordia por el hecho de habernos cuidado cuando éramos pequeños y nos ayude